Después de hacer un polémico video en donde Chiqui Rivera, entre lágrimas, defiende la empresa de su madre, pero sobre todo a sus hermanos. Desde sus historias de Instagram, Chiqui Rivera envía un mensaje a todos sus fans, seguidores y a las personas en general de que se abstengan de mandar mensajes de odio a los hijos de sus tíos Rosy y Juan y también a su hermana Jackie, pues ella lo último que quiere es fomentar el odio. Pues la cantante agregó que ya están pasando por un momento sumamente difícil como para agregarle más cosas negativas a la situación. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. Dos cosas sobre el live que hice hoy en la mañana. 4.44, ahora mismo. Eso significa que es un número de angel, es un número de los ángeles. Anyways, thank you God, again. Ok, dos cosas. A mis primos, les pido por favor de corazón a los hijos de Rosy, a los hijos de Juan, por favor no los molesten, ellos no tienen nada que ver, no les pongan comentarios negativos, no creo que ellos sepan todo de lo que ha pasado. Así que les pido por corazón realmente a nadie, no recomiendo, no apoyo, que vayan y comenten algo negativo en las redes sociales de nadie. Verdad, especialmente a mis primos porque, pues no sé, o sea, esto ya es muy difícil, es algo que pasó entre la familia desafortunadamente. Y pues a mí me hubiera gustado que fueran diferentes las cosas, pero pues, it is what it is, ¿no? Así que les pido que por favor, corazón de corazón, no les manden comentarios negativos en las redes sociales, déjenlos. They have nothing to do with this. Esto es punto y aparte. Ahora, hablando de esto, la segunda cosa que les quería pedir es, por favor, a las personas que han comentado cosas negativas a mi hermana Jackie, les pido que por favor, también ella tiene sus hijos, ella es muy difícil esto, ha sido muy estresante, muy estresante, para ella, así que les pido que por favor le han comentado ciertas cosas a ella y yo los he visto y no me gusta, ya lo hablamos. Sí, sí, estábamos medio sacados de onda sobre esta noticia, pero es muy buena persona mi hermana. Su corazón siempre está en, ella quiere que todos estén bien, ella es una mujer de paz, así que la entendemos y estamos con ella, todos nosotros y estamos todos en la misma página, en la misma frecuencia. Les decía, lo hablamos y estamos bien, estamos unidos y pues hablando se entiende la gente y es algo que yo quiero hacer con ellos, es más comunicación, es lo que estamos haciendo y por favor, les pido por favor, de verdad, de corazón, no le pongan cosas negativas a mi hermana, por favor. Ya es muy difícil esto para ella, ha sido un tema muy difícil por un año y pues bueno, eso les quería decir, ok, ahora sí me voy a poner a manejar. Y bueno, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Y yo te espero en el próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!